Senadora, si esa paz la puede dar Oscar Iván Zuluaga, ¿por qué si la izquierda que también quiere paz no está con él, o por lo menos no la mayoría? Y si tenemos a un Iván Cepeda dentro del movimiento de la U, o por lo menos dentro de esa alianza que hay. No, por favor, no digamos cosas que son mentirosas. Dentro de esa alianza. No, 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 yo no estoy en ningún movimiento distinto al movimiento que pertenece. Yo le pediría respeto, por favor, al moderador. No, le estoy diciendo dentro de la alianza. No, 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 no estamos en ninguna alianza. Sea usted preciso. No, no estamos en ninguna alianza. No, no, señor. ¿No hay alguna alianza? No se equivoque. No es una alianza de tener el Partido Liberal que haga radical para... No se equivoque, si usted quiere haga una pregunta, pero no una sindicación. Pero es que no sé cuál es entonces eso, porque si estamos hablando que... Pues sí, se ve que usted no sabe, entonces si no sabe, pregunte. No, le pido yo respeto, senador. No, usted a mí me respeta, yo no estoy en ninguna alianza. No, señor. Yo estoy hablando, senador, de que aquí hay una unión dentro de un proyecto que es el que lidera Juan Manuel Santos. Pero usted es un moderador o usted es una parte en esta discusión. Pero eso no es, eso no es. Póngalo claramente. Dígamelo usted, eso no es una unión dentro del modelo. No, si usted quiere, me hace una pregunta y yo le respondo. Le estoy preguntando, ¿eso no es una unión? No, señor. Entonces, ¿qué es? Es una manifestación que hemos hecho con relación al proceso de paz. Pero van a votar por Juan Manuel Santos. No manipule a la opinión pública. Pero van a votar por Juan Manuel Santos. No manipule a la opinión pública. ¿Va a votar por el presidente Juan Manuel Santos para la paz? No manipule a la opinión pública. No lo estoy manipulando, senador. No estamos en ninguna alianza ni en ninguna unidad. Hemos dicho claramente que vamos a hacer un voto por la paz. Nosotros tenemos profundas diferencias con el hoy candidato presidente. Pero eso no significa que hayamos entrado a ninguna coalición. Pero bueno, permítame también hacer algunos comentarios sobre lo que ha dicho la senadora Holguín. Mire, realmente aquí no es cierto que primero se esté negociando al país en torno a lo que el señor hoy senador Álvaro Uribe llama el castrochavismo. Aquí lo que hay son algunas mínimas reformas que se están discutiendo en La Habana para poder llegar a un plano en el cual se pueda llegar a la paz. No es cierto que se esté ofreciendo impunidad. Yo no entiendo por qué si el discurso de Óscar Iván Zuluaga no ha cambiado. Ayer que se hace un anuncio tan importante como es el hecho de que va a haber posibilidades para que las víctimas puedan acceder a la verdad, la justicia y la reparación. Ese anuncio tan importante es recibido como una actuación oportunista y no como lo que debe ser. Es decir, como el camino para que las víctimas puedan obtener verdad y justicia. Lo que muestra eso realmente es que no hay una voluntad de seguir adelante con un proceso que, repito, tiene resultados. Y es sobre ese punto, sobre el proceso de paz, que nosotros hemos hecho una afirmación de que vamos a votar por la paz el próximo 15. Yo le pediría en eso mucho respeto a nuestras decisiones. Senadora, en este momento, desde su punto de vista, vuelvo y repito, ¿por qué no está la izquierda dentro de los votos por el candidato Óscar Iván Zuluaga? Y sí, están con Juan Manuel Santos, porque es que para mí el candidato es Juan Manuel Santos, no es el proceso de paz. Aquí hay varias cosas. La primera, como yo lo decía al comienzo, es que aquí se ha vendido de manera falsa que la decisión es entre la guerra y la paz, queriendo equiparar nuestra propuesta con la guerra y la del candidato presidente con la paz. Todos queremos la paz en Colombia. La propuesta de nosotros es una paz verdadera, una paz con justicia, una paz que respete a los derechos de las víctimas. Esa paz, en primera vuelta la votaron la mayoría de los colombianos. Es que a la gente no se le puede olvidar que nosotros fuimos los que triunfaron en la primera vuelta. Esa paz es la misma que propone Marta Lucía Ramírez, que hoy en coalición con nosotros está recorriendo el país para llevar las propuestas de salud, de educación, de seguridad a todos los colombianos. Entonces, esa es una primera cosa importante. Esa tal dicotomía entre la paz y la guerra no es cierta. Aquí lo que hay son dos fórmulas distintas frente al tema de la paz. La nuestra es paz con justicia, la nuestra es paz respetando los derechos de las víctimas. Y es una fórmula que le ha gustado a la mayoría de los colombianos. Así se demostró en primera vuelta y así se va a demostrar el 15 de junio. Entonces, cada uno elige qué paz quiere. Si la llamada paz que hoy está adelantando Juan Manuel Santos en La Habana con las FARC, o si quieren una paz como la proponemos nosotros, una paz donde empecemos por un cese unilateral de toda ciudad criminal. Es que es como creer en un proceso cuando ellos se sientan y posan en La Habana de políticos y en Colombia continúan secuestrando, asesinando, poniendo bombas, desplazando, reclutando menores. Mire, hoy sale un informe que demuestra que la FARC ha aumentado la compra de armamento desde que está en el proceso de paz. Se ha denunciado cómo. Han incrementado el reclutamiento de menores mientras que están en el tal proceso de paz. Entonces, es normal que nosotros esperamos un proceso en unas condiciones distintas para garantizar una paz verdadera. Senador, para finalizar, levantarle la mano, Clara López, al presidente candidato Juan Manuel Santos. ¿Qué significa? ¿Qué apoyo es ese? No, yo no entiendo qué significará levantarle la mano, pero lo que nosotros hemos hecho es una clara apuesta por la continuidad de este proceso de paz. Lo que dice la senadora Holguín es sencillamente el camino para sepultar estas conversaciones, para darle continuidad al conflicto armado. No es, a mi modo de ver, una invitación al diálogo, no es una invitación a las conversaciones. Su propio lenguaje es precisamente totalmente contrario a la posibilidad de unas conversaciones. Si se piensa que las FARC son un cartel de narcotraficantes y terroristas, no tiene sentido ninguna conversación. Así que no se debería engañar a la opinión pública. Lo que se quiere es sencillamente darle continuidad al conflicto armado, darle continuidad a la guerra. Y desde esa perspectiva, pues bueno, esa es una posición, la compartirán algunas personas en Colombia y una franja de la opinión. Pero otros queremos un proceso de paz. Y aquí sí la discusión es muy abierta. Es entre los que queremos la continuidad de un proceso de conversaciones que termine en un acuerdo general y quienes quieren continuar por el camino del conflicto que lleva 50 años en Colombia. Así que lo que hemos dicho es simplemente que el próximo día 15 de junio vamos a votar por esa opción, lo cual no nos convierte en parte de ninguna coalición de gobierno, ni nos hace renunciar a nuestra condición de opositores, que es lo que hemos sido y lo que seguiremos siendo en Colombia hasta que obtengamos la posibilidad por la vía democrática de ejercer el gobierno y el poder político. Cuando termino las entrevistas me gusta hacerle por lo menos cinco anunciados a cada uno para que me lo respondan en una palabra o en una frase. Y empezaría, por ejemplo, con coalición electoral. Senador Cepeda. Bueno, si hay programa, si hay un acuerdo programático, podría haber una coalición, pero entre gente que piense y actúe de la misma manera que no es el caso nuestro con el presidente candidato. Juan Manuel Santos. Quien ha adelantado un proceso de paz exitoso, pero quien ha adelantado una política social que por supuesto no compartimos. FARC. Bueno, es una organización que ha tenido un levantamiento de armas contra el Estado colombiano de 50 años. Tiene en este momento la posibilidad de adelantar un proceso de paz. Yo espero que ese sea exitoso. Colombia-Grecia. Ojalá que sea una goleada a favor de nuestro país y de nuestro equipo. Nicolás Maduro. Bueno, un presidente de un país al cual se debe respetar y con el cual se puede tener diferencias, pero eso no debe llevar a la intervención y a la injerencia. FARC. Ya me la preguntó y le digo, espero que haga paz pronto con las FARC. Pero como movimiento, como grupo. Bueno, no, es una, repito, es una organización insurgente. Ha librado un conflicto de 50 años. En ese conflicto hay episodios terribles del lado de las FARC y del lado del Estado. Yo espero que pronto lleguemos a la paz. Oscar Iván Zuluaga. Bueno, es un candidato que a mi modo de ver representa una ideología ultraconservadora y también la voluntad de seguir en el conflicto armado. Yo espero que en un escenario de construcción de paz en Colombia se llegue a un consenso nacional. Álvaro Uribe Vélez. Bueno, una persona con la cual tengo profundas diferencias y con la cual tendré unos debates a fondo en el próximo Congreso. Ahora le hago las preguntas a la senadora Paola Holguín y la primera de ellas sería César Gaviria Tujillo. Expresidente. Andrés Pastrana. Expresidente conservador que ha expresado ideas similares a las que nosotros estamos defendiendo en nuestro proceso electoral y por quien sentimos profundo respeto. Rama El Falcao. Un gran futbolista, un gran patriota, un orgullo de Colombia. Juan Manuel Santos. Presidente candidato. Campaña electoral. Un proceso democrático que esperaríamos que se adelante con transparencia, con respeto a la institucionalidad, buscando siempre los intereses superiores de la paz. Ejército de liberación nacional. Organización que durante años ha masacrado al pueblo colombiano. Oscar Iván Zuluaga. Un estadista, un hombre de provincia que quiere construir con todos una Colombia distinta y una paz verdadera. Guerrilla. Las guerrillas son organizaciones armadas e insurgentes, diferentes a las FARC, diferentes al ELN. Izquierda. La izquierda es un movimiento que defiende unos postulados sociales. Cada vez se usa menos esa división entre izquierda y derecha. ¿Coalición de la unidad? Las coaliciones deben hacerse a través de acuerdos programáticos. No he puesto su clientelismo invernalada. ¿Su balance de la campaña de Juan Manuel Santos? Una campaña que deja mucho que desear en respeto a la acuanía, a la institucionalidad, a las leyes como la ley de garantía. Senador Cepeda, ¿su balance de la campaña de Oscar Iván Zuluaga? Bueno, una campaña que tiene que darle explicaciones a la justicia. Actualmente se está investigando sobre la posible utilización de una oficina de hackers para espiar y para comprar información relacionada con el proceso de paz. Creo que eso no son métodos lícitos en una campaña que debe ser un intercambio de ideas, de programas y de planteamientos para el bien del país. Agradezco a Paola Holguín, senadora electa del movimiento del Partido Centro Democrático. Y a Iván Cepeda, quien es ahora senadora electo por el Polo Democrático y además representante a la Cámara. Mientras se espera hasta el próximo 20, ¿qué será? Entonces, cuando tomen posesión el 20 de julio. Gracias por haber estado ambos con nosotros en la tarde del fin de semana. Gracias. Gracias, doctor Juan Carlos y gracias al doctor Cepeda. Igual, muchas gracias.